Más de 7.000 millones de pesos destinados a las obras de la Estación de Policía y la Casa de la Justicia de San Cristóbal están a punto de perderse. La denuncia la hizo el Contralor Distrital Diego Ardila. Con él habló Diana Girando. Según la Contraloría Distrital, 7.769 millones de pesos están en riesgo de perderse por cuenta de estas dos obras inconclusas. Se trata del nuevo comando de la Policía Metropolitana y de la Casa de Justicia en la localidad de San Cristóbal. En términos de daño al patrimonio público podemos decir que hay 7.769 millones de pesos embolatados, 4.561 en el caso del traslado de las oficinas de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá y 3.208 en la Casa de la Justicia. Así luce la que sería la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. Aunque esta obra tendría que haberse terminado hace un año, en marzo del 2012, hoy solo tiene un avance del 60%. Son obras inconclusas que se le han hecho cuantiosas inversiones y que no le están prestando ningún beneficio a la ciudad. Esta es la Casa de la Justicia de la localidad de San Cristóbal. Aunque esta obra finalizó hace 16 meses, aún no entra en funcionamiento. Va para tres años y medio con esto y nada que funciona, ahí meten muebles y... Aunque estas obras fueron adjudicadas entre los años 2007 y 2010, el llamado del organismo de control es al Fondo de Vigilancia y Seguridad para que revise los contratos y destrabe la ejecución y puesta en funcionamiento de estas edificaciones. Gracias. 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 Gracias.